Pues si hagamos algo más allá para vengarnos de él ¿Se quiere una alcanza? Sí, pues que conmigo no va a jugar y si está jugando conmigo que solo me quiere para el rato Bueno, pues yo me le meto con el mejor amigo ¿En serio? No, yo no le voy a contestar, hágame un favor, ¿sí? Vaya y recogela Si ella le pregunta que por qué no fui Es que estoy terminando de subir esos videos, usted sabe que si no los edito ¿Voy por ellos? Sí, va y la recongo, es en el curso A mí me empatizan, grita, está como quieren Dígale que acá lo estoy esperando Usted me dijo que ya venía para acá, si íbamos a cine, ¿y dónde está? ¿Pero por qué a él? ¿Por qué a él? ¿Yo voy a salir con usted o con él? Voy a tratar de convencerla a ella Para ver si le hacemos una jugada a él bien dura Para que le duela, para que no ande menospreciando a la gente Papi, lo está llamando Juliette Voy a tener que ir a recoger esa engla No, yo no la voy a contestar, hágame un favor, ¿sí? Vaya y recogela Si ella le pregunta que por qué no fui Es que estoy terminando de subir esos videos Usted sabe que si no los edito ¿Voy por ella? Sí, va y la recogela, fue en el cruce A lo bien, papi, esa hembrita está como quiere Dígale que acá la estoy esperando Me baño, mientras usted me la trae Yo me baño, me cambio y me voy con ella, ¿listo? Pues sabe cómo me da la mierda Bueno, perrito, en estos momentos Efrey me mandó a recoger a Juliette Porque pues supuestamente están saliendo Pero, ah, yo la verdad Yo vengo a proponerle otra cosa a ella Porque ya me cansé De que esté mandándome por pelada Toda hora En la mañana me mandó por una En la tarde por otra Y ahora por ella Pero yo le quiero es como abrir los ojos a Juliette ¿Para qué? Porque pues como es una muchacha muy bonita Para que no esté ahí pegada de nada Él solamente quiere es para esto Y para nada más Porque así ha estado con todas Y esto lo estoy haciendo Porque yo ya me quiero abrir Estoy... Esta situación de que lleve a una Lleve a otra Edite, grabe y una cosa y la otra Yo ya me... Por eso estoy haciendo este video Y vamos a ver Voy a tratar de convencerla a ella Para ver si le hacemos una jugada Él bien dura Para que le duela Para que no ande menospreciando a la gente Yo estoy esperando en estos momentos a Juliette Ahí llegó Ella piensa que viene Efrey Espera y verá que va a estrellar Hola Hola ¿Y Efrey? No, Efrey me mandó por ti ¿Y eso? Pues yo pensé que te había dicho Entra ¿Cómo así? Es que me dijo que él venía a recogerme ¿Que venía a recogerla? Sí No, él me mandó por ti Ay, Dios... ¿Y para dónde iban? Íbamos para el cine ¿Para el cine? Él me acabó de decir No, ya paso por ti Íbamos a cine Él está, espero, en la casa súper relajado No, así que en la casa Él está en la casa Luego usted no sabe a qué va a ir allá No, es que él me dijo La recoge y vamos para el cine No, pues qué parla le... En la mañana lleva una, en la tarde lleva otra Y ahora usted Yo pensé que usted sabía para dónde iba O qué era lo que iban a hacer No, yo entonces no voy Yo lo llamo y le dijo que yo por allá no voy No, 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 espera, espera, espera Tranquila, espera No me vaya a ir así No, pero ¿por qué me va a llevar allá Si yo no quiero estar allá? Él me dijo que me iba a llevar así Bueno, de todas maneras Yo estoy aprovechando esta situación ¿Por qué, Juliet? Porque yo ya estoy cansado de él De los menosprecios De que a todas horas tengo que hacerle las cosas De que tengo que llevarle a las mujeres a la casa Eso es lo que yo estoy haciendo Tratando de que usted abra los ojos Si usted iba a ir allá A pasar el rato Pues allá usted Pero yo la verdad Yo ya me quiero abrir de esta situación Y yo ya no quiero estar Ande para aquí, ande para allá Llevando un... Y usted es muy bonita Muy trabajadora Muy de todo Usted puede salir muy adelante No sé si usted está muy encarretada con él Es que yo no iba a pasar ningún rato Él me dijo que íbamos a salir Que íbamos a tener algo serio No, imagínese Usted está peor No, 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 espere Espere, no se ponga así O sea, me voy a quedar ahí Que juegue conmigo Y listo, ya Todos contentos No, no, espere Usted piensa que va a jugar conmigo Conmigo no lo va a hacer No, venga, no se vaya Espere, Julián, espere, espere No se vaya, espere No se vaya ¿Qué? ¿Usted me va a llevar para dónde se van? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que él se disfrute conmigo? No, es que yo no la voy a llevar Le estoy diciendo Le propongo otra cosa Mejor hagamos algo Otra cosa Que no le pasa Vea usted tan hermosa Que es tan bonita Y ahí pegada ¿De qué? ¿De qué le dijo Que iban a hacer un video? ¿Que iban a hacer otra cosa? ¿Y qué? Oiga Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo a usted le dije que viniera Usted me dijo que ya venía para acá Que íbamos a cine ¿Dónde está? ¿Pero por qué a él? ¿Por qué a él? ¿Yo voy a salir con usted o con él? Por eso va a ir conmigo Pero él es mi mejor amigo Lo mande para que se recorriera Porque yo estoy ocupado No, ¿sabe qué? Yo no voy a ir para ningún lado No, tengo que quedarme A cuidar del niño No, no, yo no voy Por eso, pero si le estás diciendo que no Pues sí, pues me quedo acá encerrada ¿Por qué? ¿Y quiere quedarse encerrada? Siempre que le pagan mal a una persona Se queda encerrada Se queda frustrada en ese momento No, vamos Nosotros estamos muy jóvenes Para estar en estas situaciones Vamos, nos damos una vuelta Otra cosa Yo qué sé Vea, yo ya estoy cansado Yo ya me le quiero abrir a él A lo bien que sí Yo ya estoy cansado Vea, a toda hora Que venga por la chica Que una cosa Que le edite Ahorita tengo que trasnocharme a editar Y él haya relajado Si es que iba a ir usted Pero yo sé que ya no va a ir Entonces No se ponga a pensar en eso No sé qué es lo que quiera hacer Pero mire Mire cómo estamos en esta situación Y pues Usted es muy bonita Muy hermosa Yo sé que muchos le dicen lo mismo Pero de verdad Que alguien la valore Que alguien quiera De verdad está con usted Eso me dicen todos Que no, que quieren estar conmigo Que ojalá alguien me valore Lo mismito me dijo Pero mire Mire lo que le iban a hacer ahorita Yo le estoy hablando con la realidad Yo no necesito de mucha la vida Yo solamente le estoy hablando Y ya Y estamos Y vamos Y hacemos algo Algo Lo que usted quiera ¿Qué quiere hacer? De todas maneras Este video no sé si a usted le importa Yo no sé a usted Que es lo que quiera Pues si usted lo va a subir Yo quiero Pues que hagamos algo Más allá Para vengarnos de él ¿Qué quiere una venganza? Sí Pues que conmigo no va a jugar Y si está jugando conmigo Que solo me quiere para el rato Bueno Entonces yo me le meto Con el mejor amigo ¿En serio? ¿Qué dice? Pues si usted quiere Vamos al carro Vamos Bueno, Juliet Pues Si vamos a jugar una venganza Vamos a jugarla duro Y si usted quiere montar este video Yo monto también el mío ¿De una? Porque es que eso es feo De que lo esté menospreciando A uno por el trabajo Y también a una A una Porque quiere ir a estar con él Con ella Con eso le da a entender Usted a las mujeres Y a las demás Que se metan con él Y yo le doy a entender Con las personas Que el trabajo Que así no tienen que ser las cosas ¿Qué dice? Vamos a ir para Si ve que la pasamos muy bien Muy bien Una buena venganza Entonces usted va a publicar eso Si, yo la voy a publicar Pero pues si usted quiere En algún momento Nos podemos volver a ver Chao 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 Chao